Hola que tal amigos de Fútbol Connect, sean bienvenidos a una nueva entrega de Vive, Sueña y Comparte con Fútbol Connect. Una entrega muy especial porque estamos con un hombre de mundo, el trujillano Dani Valero, que en esta oportunidad nos acompaña y es un placer para nosotros tenerlo acá. Sí, bueno, ante todo pues las gracias por la oportunidad Nuno, gracias por esa grata entrevista que vamos a tener, agradeciendo también a Fútbol Connect, gran proyecto, gran obra maestra que han podido hacer dentro de las redes sociales para integrar al mundo futbolístico y gracias por apoyar al fútbol femenino que de verdad nos hace falta y más en nuestro país y obviamente en nuestro estado que somos cuna del fútbol femenino. El proyecto que me presentó el profesor Carlos Araujo y la directiva, creo que me siento verdaderamente complacido, el grupo ha atinado hacia lo que es el proyecto como tal, venimos haciendo las cosas, no hay nada nuevo en cuanto a el proceso que viene viviendo Flor de Patria porque ya lo vivió el año pasado, pero es importante que está revalidando y pasando instancias importantes en el fútbol femenino y lo que queremos es revalidar el título de campeona nuevamente. Importante el grupo que es total en su mayoría de jugadoras pues nuevas en la institución, más menos en el fútbol venezolano, creo que ha sentado bien ese colectivo que se formó para crear lo que verdaderamente es fútbol, Flor de Patria Fútbol Club dentro de lo que es el fútbol profesional femenino. Importante lo que está haciendo Flor de Patria, también le dejo una enseñanza al fútbol masculino, que de allí es donde mayormente venimos nosotros, trabajando con el fútbol masculino. Para mí una verdadera sorpresa llegar a trabajar con el femenino, cosas totalmente diferentes, sabemos por biotipos, por fisiología, por fisionomía de las atletas, pero nada diferente, todo es igual al masculino. El fútbol es importante, el proyecto, la ambición, creo que nos da una enseñanza a todos y a todas. Creo que ya el fútbol no se debe ver como un tabú para las muchachas que quieran trabajar sobre él, o que quieran impartir dentro de esta bonita disciplina. Ya podemos ver mundiales como ya ellas mismas piden que sean tratadas como el masculino, porque tienen la misma importancia. Creo que allí sí debemos aplicar la igualdad de género para que el fútbol vaya creciendo. Ni más nosotras, digo nosotras como colectivo, para que podamos fortalecer y así poder avanzar en aquello que dejó el profesor Kenneth Semereta, que hay que nombrarlo, fue parte fundamental en el proceso del fútbol femenino. Seguirlo fomentando e ir más allá, lograr mucho más laureles, llevar mucho más allá a Venezuela en cuanto al fútbol femenino como tal. En el fútbol siempre vamos a querer más, es imposible quedarse allí. Fui campeón de Venezuela y quedar allí. Creo que por ahora, pues, lograr el sueño y el objetivo que tenemos planteado para este año, ir a Copa Libertadores, ser los mejores de Sudamérica y así afianzarnos como fútbol de patria a nivel sudamericano y por qué no a nivel mundial. Sueños tenemos todo, de llegar a ser parte del cuerpo técnico de la selección nacional, por qué no ir más allá de ese subcampeonato mundial y lograr ser campeona del mundo. Material hay, lo que sí tenemos es que trabajar disciplinadamente, continuamente, que los procesos se cumplan para que se puedan lograr los objetivos. Creo que es lo más importante para nosotros. Creo que aplicar los procesos de ciencia, la metodología del entrenamiento deportivo, creo que es la base fundamental para nosotros lograr objetivos dentro del fútbol femenino. Además, hacerle un llamado a todas aquellas personas que quieran colaborar, cooperar con el fútbol femenino, que no lo vean como un gasto, sino es una inversión, una inversión social, una inversión que te da un plus. Cuando tú logras esta distancia, cuando tú logras levantar un equipo y llegarlo a una final de Copa Venezuela o lograr el campeonato nacional, llevarlo a Copa Libertadores te da un plus y además de eso te da una enseñanza muy bonita y una experiencia inexplicable, pues, lograr como hasta ahora lo han logrado estas muchachas, que de a poco y de nada hemos venido construyendo juntos todo este proyecto también. Muchísimas gracias, Dani, Dani Valero, trujillano, hombre de mundo en el balompié venezolano, actual integrante del Club Flor de Patria como miembro del cuerpo técnico. Fue una nueva entrega de Vive, Sueña y Comparte con Fútbol Coneg, un verdadero placer. Nos encontramos en una próxima oportunidad.